Pio, pio, a mi ropa de sud, pio, pio. Lipa, natin. BEYA DİK! Koll completamente. IK IK NG live up! Olá定 Quốc! IK NG live up! Come on. Hi, this is this case. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Mahsa, en este momento, ¿verdad? No, no. No, no. Ahora, ya le voy a dejar de dejarme. En el trabajo de mi casa voy a dejarme. Y ahorita, no me voy a dejarme. Pero no me voy a dejarme. ¡Bien, Dios! Hasta que me estoy en la casa, yo no le voy a dejarme. ¡Franquíes, señor! ¡Májalo, a la vez que Mahsa, se me da cuenta de ellos, me quiere darme. ¡Déjame, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a mi trabajo que ha hecho un buen trabajo. ¡Muchas gracias a mi trabajo! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Llí? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 Primero que... ...el trabajo muy bien. El trabajo muy bien. Dos... Todos los hombres que están en televisión son... ...estos son son de verdad. No se ve ni un problema. Se ha sido el problema. Se ha sido el trabajo. Se ha sido el trabajo. Se ha sido el trabajo de todos los demás. Si no me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado mucho. Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Majúdame! ¡Muño! ¡Basta, Kuro! ¡Basta, Kuro! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Muño! ¡Lá, no! ¡Bueno! ¡Azíza! ¡Muño! ¡Muño! ¡Tarce de! ¡Ah, sí! ¡Muño! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Ya me ha dicho. ¿Cómo vas a suerte? Es que no me hagas la palabra. ¿Qué es eso? Me hagas la palabra. Me hagas la palabra. ¿Dónde está? ¿Drama de ti? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te parece? ¿Drama? 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Qué es lo que pasa? Me dañe, me dañe, me dañe. Que se nadezca. ¿No? Es que es el hombre de la vida. Si te dañe. Si te dañe, me dañe. Me dañe. Cuando te... El hombre de la vida de la vida, se nadezca. ¿No? Te dañe, te dañe. Te dañe. Te dañe. Te dañe. Te dañe. Te dañe. ¿Me dañe? Me, me. 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 No, me. No. Me. 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 Eso. Me. 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 Es que es como este. Correcto. Entonces este es el de Osema. Deja. ¡Vale! ¿Qué es lo que tiene que ver con el mundo? ¿Qué es lo que hay? ¿Cantarás a la edición? ¿Cantarás? ¿Cantarás a la edición? ¿Cantarás a la edición de la edición? ¿Cantarás a la edición? ¿Cantarás a la edición? Yo tengo un artista Yo tengo una guapa. Yo tengo un artista. Me extrajaba. ¿Cantarás a la edición? No lograste. ¡Voy a la edición! El acto y la y el driven, el métro que haecuado lo hizo no tiene sueldo. ¡Cantarás a la edición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Emrimos! ¿Habes? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir que Puedes decir? ¿Por qué? ¿Aquien ha sido unesse en la organización del Goal? ¿No? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.